Ahora, prepárate, ojos cerrados y relájate. Relaja tu cuerpo, siente tu cuerpo. Relajándose. Más. Y hazte consciente. Del interminable. Oscuro. Espacio. Allá afuera extendiéndose. Más allá de ti. Más allá de ti. A la que vas. Hazte más consciente de ella. Y menos de ti. Hazte consciente. De que eres consciente. En este interminable espacio. Está a todo tu alrededor. En el vacío. De que eres consciente. Del espacio. Que hay en el centro. De. En el espacio. Encuéntralo. Encuéntralo. Siéntelo. Préstale atención Momento Tras momento En el vacío Mantente conectado a él Y... Respira Y exhala A través De este centro Inhala Más profundamente Más lentamente Y de forma más relajada Inhala Y exhala Y ahora Activa Este centro Enamorándote Enamorándote de la vida Siéntela Con todo Tu corazón Respira Y... Siente Siéntelo Sea agradecido Por estar Vivo Y... Siente Y... Respira Y... Y... En tu corazón En el vacío ¿Está dentro de ti? Y a todo Tu alrededor Sintoniza Con el poder Del amor Hazte más consciente De él Siéntelo Con tu corazón En el vacío Siéntelo Mantente conectado Con él Momento Momento A... Momento Y... Siente Está a todo Tu alrededor Siéntelo En tu corazón Hazte consciente De este interminable Vasto Vasto Espacio Es del tamaño De esta habitación En el espacio Ábrete Abre tu conciencia Más Detrás De ti Por encima De ti A ambos A ambos Lados Lados De ti Más Allá De ti En el vacío En el vacío En el vacío Dentro de ti Dentro de ti Y a todo Tu alrededor Siéntelo Con todo Tu corazón Permanece Permanece conectado A él Y siente Y siente Siente Con la energía Con la energía De lo milagroso Ella vive En tu interior Y a todo Tu alrededor Siéntela Con todo Tu corazón Y hazte Más Consciente De ella En el vacío Sintoniza Con la energía De lo místico Dentro de ti Y a todo Tu alrededor Siéntela Con tu corazón Más Sintoniza Con la energía De las posibilidades Que viven En ti Y a todo Tu alrededor Hazte más Consciente De esto Siéntelo En tu corazón Siéntelo Siéntelo Permanece conectado A esto Momento A momento En el vacío En el vacío Y ahora Ha llegado el momento De sacar De sacar la mente Fuera del cuerpo Usando tu cuerpo Usando tu cuerpo Como un instrumento De la conciencia De elevar Tu energía Para liberarte A ti A ti mismo Vamos Encuentra tu pasión Encuentra tu pasión A través del abdomen A través del abdomen Pecho Hombros Hacia abajo A través de tu garganta Hasta el cerebro Hasta la parte alta Todo el camino Hasta la parte superior De tu cabeza Mantente inhalando Mantente inhalando Y aguanta Aguanta Y contrae 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 un poco más Aguanta Deja que se vaya formando En tu cerebro Contrae Aguanta Y mientras que exhalas Relájate Y siéntelo En tu cerebro Siente Vamos No te resistas No dejes que tu cuerpo Sea tu mente Vamos Ahora Traga un gran sorbo De esto Suelta todo el aire Por la nariz E inhala Desde el perineo A través de tu abdomen Inferior A través de tu abdomen Superior A través de tu pecho Garganta Tu cerebro Hombros Hacia abajo Estira la columna Y contrae Aguanta Y contrae Estás ejerciendo Presión Contra la glándula pineal Y contrae Aguanta Y mientras que exhalas Ahora Relájate Y siente Vamos No pienses No analices No te resistas Haz que te ocurra A ti Aquí vamos Como si estuvieras Absorbiendo un fluido Por una pajita Por una pajita Inhala Lente Y constantemente A través de tu perineo Sigue tu respiración Hasta tu corazón Hasta tu garganta Hasta lo alto De tu cabeza En tu cerebro Hombros Abajo Estira tu columna Y contrae Contrae Y aguanta Deja que se vaya formando Haz que crezca Estás ejerciendo presión Contra la glándula pineal Y sus cristales Aguanta Y ahora Exhala Y relájate Y siente Vamos Estás llamando A la puerta Venga Toma un gran sorbo De esto Inhala Perineo Abdomen inferior Abdomen superior Pecho Garganta Sigue inhalando Hasta tu cabeza Y aguanta Hombros hacia abajo Estira tu columna Y contrae Contrae Aguanta Y contrae Un poco más Y ahora Cuando exhales Relájate Y siente Siente Eso En tu cerebro De nuevo Vamos Saca todo el aire Por la nariz E inhala Desde tu perineo Abdomen inferior Abdomen superior Pecho Garganta Hasta la parte Alta de tu cabeza Mantente inhalando Mantente inhalando Y aguanta Y contrae Contrae Estira tu columna Y ahora Exhala Y relájate Y siente Vamos Ahora hazlo tú Este es tu momento Vamos Encuentra un poco de pasión Venga Encuentra tu propio ritmo Hazlo tú Vamos Se movido Se movido Por el espíritu Inhala Vamos Vamos Haz que toda esa energía Llega hasta la parte Superior de tu cabeza Vamos Que tu voluntad Sea más grande Que tu programa Vamos Hazlo para liberarte A ti mismo Vamos Contrae Contrae Y aguanta Deja que se forme En tu cerebro Y cuando estés listo Libéralo Y siente eso Vamos Toma este viaje Conmigo Aguanta 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 Y cuando exhales Relájate Vamos A buscarlo De nuevo Venga Arriesgate Sé tu propio Héroe Vamos De nuevo Inspira Aspira Aspira esta energía Hasta lo alto De tu cabeza Sigue inhalando Sigue inhalando Sigue inhalando Y aguanta Contrae Vamos Vamos Contrae Un poco más Contrae Estira tu columna Aguanta Y exhala Y relaja Y siente eso Vamos Ahora Un poco más Cruza el río Conmigo Vamos A por ello Ve a buscarlo Saca todo el aire Por tu nariz Y ahora Inspira Hasta lo alto De tu cabeza Haz que tu respiración Tenga la intención De liberarte A ti mismo Vamos Mantente inhalando Y aguanta Y contrae Extrae Todo el jugo De tus bajos centros Y cuando estés listo Exhala Y siente Vamos Sigue conmigo Sigue conmigo Un poco más Venga Aquí es donde Paras Normalmente Y vamos a ir Un poco más allá Vamos Cree en ti mismo Puedes hacerlo Inspira Aspira Aspira esta energía Hasta la parte superior De tu cabeza Mantente inhalando Mantente inhalando Y aguanta Y contrae Estira tu columna Hombros abajo Deja que se vaya formando En tu cerebro Contra los cristales De tu glándula pineal Y cuando lo sientas Exhala Y relaja Y siéntelo Y relájate Y relájate 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 Hazte consciente Del infinito Infinito Basto Basto Espacio Espacio Que se extiende Allá Afuera Mucho más Allá De ti Y como de lejos Puede alcanzar Tu conciencia En este espacio Interminable Cuán profundo Puedes llegar En esta oscuridad Eterna Hazte consciente De que está A ambos Lados De ti Como de lejos Puede llegar Puede llegar Tu conciencia En el espacio Eterno E infinito E infinito E infinito A ambos lados De ti En el espacio En el vacío Hazte consciente Hazte consciente De este espacio Interminable Que hay Detrás De ti ¿Y hasta donde se extiende esta oscuridad? Se extiende esta oscuridad Detrás Detrás De ti Está A todo A todo Tu alrededor Hazte más Consciente De esto Hazte consciente De que eres consciente De que eres consciente En este eterno Oscuro Espacio 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 Espúrarte Espacio Ap Bradley Encuéntra Lo Siéntelo Ancla tu atención en el momento a momento y siente. En el vacío, sintoniza con su energía dentro de ti y a todo tu alrededor. Siéntela. Desde este centro, siéntelo. Mantente conectado a él. Es el centro de la pasión. Sintoniza. Y recibe. Momento tras momento. En el vacío, siente. Siente. Dos. 2. Localízalo. Préstale tu atención. Hazte más consciente de él. Y siente. En el vacío. Mantente conectado a él. Momento a momento. Y sintonízate con su energía. Está dentro de ti y a todo tu alrededor. Siéntela. Es tu centro de la seguridad y la protección. Sintiéndote a salvo. Confiando en tu instinto. Siéntelo. Percibelo desde este centro. Y recibe. En el vacío. Está a todo tu alrededor. Estar. 1. 2. al mismo tiempo, alineándose, sintonizándose, conectándose. Permite que esa energía se mueva hasta el 2, siéntela, experimentala, ríndete a ella, y siente, en el vacío. Encuéntralo. Préstale atención. Mantente conectado a él. Momento. Tras momento. Siente. En el vacío. Sintoniza con la energía del poder y la voluntad. Y siente esto, en este centro, dentro de ti, y a todo tu alrededor. Siéntelo. Mantente conectado a esto. Sintoniza. Y recibe. En el vacío. Mantente presente. Mantente. Más. Tres. Uno. Dos. Tres. Todos a la misma vez. Alineándose. Sintonizándose. Conectados. Abre la puerta. Abre la puerta. Permitiendo que esa energía fluya hasta el 3. Siéntela. Experiméntala. Ríndete por completo. Siento. Y siente. En el vacío. Encuéntralo. Hazte consciente de él. Mantente conectado a él. Momento. Tras momento. Siente. En el vacío. Sintoniza con su energía. Vive dentro de ti. Y a todo tu alrededor. Sintoniza con el poder del amor. Y siéntelo con todo tu corazón. Siéntelo. Mantente conectado a él. Hazte más consciente de él. En el vacío. Sintoniza. Y recibe. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Todos a la misma vez. Alineándose. Conectándose. Permite que esa energía fluya. Para entrar al cuatro. Siéntela. Nota esto. Relájate en ello. Experiméntalo. Experiméntalo. Y siente. En el vacío. En el vacío. siente más 5 siéntelo préstale tu atención mantente conectado a él momento a momento en el vacío sintoniza con su energía dentro de ti y a todo tu alrededor siéntela con tu garganta sintonízate con la alegría de la expresión sintoniza y recibe siente esto experiméntalo hazte más consciente de ello y recibe y recibe está a todo tu alrededor calor 1 2 3 4 5 5 al mismo tiempo alineándose sintonizándose conectados abre abre el canal y permite que esa energía se mueva hasta el 5 siéntela siéntela entrégate a ella experimentela 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 y siente en el vacío 6 localízalo conéctate con él préstale más atención y siente en el vacío sintoniza con la energía de lo místico que vive en tu interior y a todo tu alrededor sientela con este centro sientela percibela mantente conectado a él sintoniza y recibe en el vacío hazte más consciente de él momento tras momento siente 1 2 3 4 5 6 todos al mismo tiempo alineándose sintonizándose conectados permite que esa energía fluya hasta el 6 sientela 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 rojate en ello r y siéntelo en el vacío más 7 encuéntralo siéntelo préstale tu atención momento tras momento en el vacío sintoniza con su energía dentro de ti y a todo tu alrededor sintoniza y siente siéntela permanece conectado a esto siéntelo desde este centro sintoniza y recibe recibe en el vacío en el vacío sintoniza y hazte más consciente de esta energía divina sintonizala sintonizala y siente en el vacío y 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 Conectándose, conectándose, abre el canal, para que invites a esa energía a llegar hasta el 7, permítele llegar ahí, siéntela. Préstale toda tu atención, experimentalo, y ríndete por completo, y siente. Más. En el vacío. Ocho. Percibelo. Hazte consciente de él. Conéctate a él. Como una conciencia que es consciente de que está consciente en el espacio que hay por encima de tu cabeza. Sintoniza. En el espacio. Sintoniza con su energía. En el vacío. Sintoniza con su energía. Sintoniza con su energía. Sintoniza con su energía. Merecedora. Merecedora. De recibir. Siente esto. Permanece consciente Mantente conectado a él Momento A momento Y recibe En el vacío Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Todos a la misma vez Alineándose Y sintonizándose Conectados Permite que esa energía fluya Al ocho Y siente Y ahora Como un sin cuerpo Nadie En la nada En ningún lugar En el sin tiempo Como pura conciencia En el vacío Como una conciencia En el espacio infinito Sintonizate Con un mayor nivel De unidad Siéntela Conéctate a ella Mantente presente Mantente presente En esto Hazte más Consciente Siente de esto Siente Esta energía Siente Esta energía Alrededor En el vacío En el vacío Sintonízate Con un nivel Todavía mayor De unidad ¿Qué energía Es la que quieres Traer a tu cuerpo? Sintoniza Con la plenitud Siente Siente esto Mantente conectado A esto Sintoniza Con la vitalidad En la vida Para elevar La energía De tu cuerpo Que vive En tu interior Y está A tu alrededor Siente esto Hazte más Consciente De ello Siéntelo Siéntelo Esta es la energía La estás llevando a tu cuerpo Ocho Siete Conéctate Toma conciencia De ambos lados De tu cerebro Delante Detrás La parte superior De tu cabeza Seis El centro De tu cerebro Y la parte de atrás De tu cerebro Toma conciencia Toma conciencia De esta energía En todo tu cerebro Tus ojos Tu nariz Labios Cara Toda tu cabeza Siente esa energía Siente esa energía Toma conciencia De toda tu cabeza Entera En este espacio Interminable Siéntelo Y eleva tu energía La columna La columna Tu garganta Tu garganta Siéntela Y tus hombros y brazos Entrando en tus codos Antebrazos Manos Hasta la punta De los dedos Toma conciencia De esta energía Cuatro En el pecho Tu corazón Pulmones La parte superior De tu espalda Tus homóplatos El diafragma Toma conciencia De que eres consciente De tu torso superior En el espacio Siéntelo Siente esa energía En tu cuerpo En el vacío Tres Tu abdomen Hasta tu ombligo Hasta tu cintura Hasta la parte De atrás Y superior De tu espalda Toma conciencia De que eres consciente De toda la parte Superior De tu torso En el espacio Y siente esto Siente esa energía Dos La parte inferior De tu abdomen Por debajo De tu cintura Hasta el pubis Los costados Los costados La parte baja De tu espalda Toma conciencia Uno El perineo Tus glúteos La parte interior De tus muslos Pelvis Parte trasera De tus muslos Rodillas Pantorrillas Pantorrillas Hasta tus pies Hasta la punta De los dedos De tus pies Y los talones Toma conciencia Del espacio Que todo tu cuerpo Ocupa en el espacio Siente todo tu cuerpo Entero Y eleva su energía En el vacío Siente esa energía En tu cuerpo Siéntela Con todo tu cuerpo Entero En el vacío Siente Y hazte consciente Y hazte consciente De la parte del cuerpo En la que quieres elevar su frecuencia Toma conciencia del espacio Que esa parte ocupa En el espacio Siéntela Permanece conectado a ella Hazte más consciente de ella Y siente En el vacío Y eleva Tu energía Mantente presente Presente en esto Momento Tras momento Y siente Y ahora Reconócele El esfuerzo A tu cuerpo Dándole gracias Siente su lenguaje Y sentimientos Agradecele Por el incondicional servicio Que te ofrece Reconócele Reconócele Su esfuerzo Con tu atención Toda tu atención Amándolo Dándole vida Permítele Sentirte Sentirte Como tú Lo sientes Permite a tu siervo Sentir Al maestro Y siente a la vida Amándolo Dándole vida Siéntelo Siéntelo Con todo tu cuerpo En el vacío Para permitir Que tu cuerpo Responda A una Nuevamente Déjalo Sentirte Sentirte Sintiéndolo Dándole Una nueva vida A su vida Y ahora Sin salir De este estado Túmbate No pienses Y túmbate Pon tu cuerpo Sobre el suelo Lentamente Relaja Tu cuerpo En el suelo Relaja Tus articulaciones Suavizándolas Sobre el suelo Y siéntete Satisfecho Por tus esfuerzos Y entrega Tu cuerpo A una mente Superior Permitiendo Que tu sistema Nervioso Autónomo Tome Las riendas Para que Reorganice Tu cuerpo A una Nuevamente Y déjate ir A la deriva Más 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 De la Más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.